Ya salió el nuevo LP de Lisandro, titulado Le prometí a Euge que esta vez te gano, incluye el mega hit Yo sé que volverás, yo sé que volverás y nos dirás ¡Prálo ya! ¡Se agota! Con la compra de un CD te llevas un kilo de hamburguesa Si compras dos CDs te llevas el kilo de hamburguesas más dos kilos de pan Si compras tres CDs te llevas las hamburguesas más el pan más un póster de Lisandro de Smoking ¡Muy fuerte, muy fuerte!